Si, como en un sorrillo Tú tienes en aquella No poco, poco río A pasuría te da Me va milo, va milo Y como en una rusa Bambino, bigliatino Bambino y canetela Bambino y bigliatino No vas a picherirlo No vas a picherirlo Como que esta uvela Que pare en arruscela No poco, poco río A pasuría te la Si, tú tienes en aquella Un poco, poco río A pasuría te da Que pare en arruin No vas a picherirlo O vas a picherirlo No vas a picherirlo No vas a picherirlo No vas a picherirlo Gracias.